Amigos de LP Crónicas, para finalizar el programa de hoy me vine al norte de la ciudad, más exactamente en Centro Chía, pues aquí conocimos una nueva disciplina para hacer yoga. Se trata del yoga en péndulo aéreo y me encuentro con Angélica María Ramírez, que el día de hoy nos va a enseñar o me va a enseñar a mí a cómo practicar el yoga en péndulo aéreo. Hola, bienvenida. Hola Andrés, bienvenido a la clase. Vamos a practicar un poco de yoga péndulo aéreo para que veas que hacer yoga puede ser también muy divertido. Bueno, ¿y qué beneficios me trae hacer la clase de hoy? Bien, vamos a desestresar, tonificar, sin darte cuenta vas a estar más relajado, más abierto, más tranquilo, más fuerte. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar hoy. Listo muchachos de LP Crónicas, nos esperan la siguiente nota de yoga de péndulo aéreo a continuación en LP Crónicas. El yoga péndulo nos da beneficios tanto físicos como espirituales. Aprender a tener conciencia de tu cuerpo requiere relajación primero para tener conciencia de cada músculo que estás interviniendo en cada movimiento. Una clase básica comienza con el trabajo de conciencia, un trabajo suave. Vamos a ir midiendo qué tanta flexibilidad, qué tanta fuerza tienes, qué tan consciente eres de tu cuerpo para poder ir avanzando en esta técnica. Bueno, esta disciplina básicamente, todo lo que es yoga en suspensión, en realidad tiene un origen mucho más antiguo. En la India lo estaban trabajando suspendidos en cuerdas nomás, pero hay un grupo de España que se llama Yoga Creativo. Ellos empezaron la adaptación con estos columpios que resultan mucho más cómodos que las cuerdas. Ya de ahí para acá hemos sido muchos de los centros de yoga que hemos adoptado la técnica de yoga en suspensión con diferentes metodologías. Hemos decidido traerla porque simplemente nos pareció increíble, nos pareció muy cómoda la idea de trabajarlo con estos columpios y que no fuera solo con cuerdas. Y aparte es muy segura, diferente a una acrobacia en telas, acá tenemos muchísima seguridad, podemos iniciarlo con todas las personas, así no tengan un acondicionamiento físico previo. Una ayuda muy grande para trabajar el yoga péndulo es tratar de tener una alimentación lo más balanceada posible, evitar las comidas fritas, evitar el porcentaje graso en el cuerpo, porque sobre todo a la hora de suspendernos va a haber más mareo en la medida que haya más grasa en el cuerpo, más grasa en sangre sobre todo. Todas las emociones, todas las emociones negativas, digamos que acumulamos a lo largo de la vida, se van acumulando también en articulaciones, en músculos, en todo nuestro cuerpo. Y un modo de sacar esas emociones y de relajar la mente es sacar emociones del cuerpo físico y relajar el cuerpo físico. Esto lo hacemos exprimiendo todos los órganos internos, todos los músculos, abriendo articulaciones y al exprimir el cuerpo físico, las emociones también se van a ver un poco más relajadas, van a terminar sintiendo mucha calma. El ambiente natural nos permite que haya mejor oxigenación en el cuerpo, si podemos hacer una práctica de yoga al aire libre, vamos a mejorar los resultados, porque vamos a tener mucha mejor oxigenación. Recuerden que la respiración es la diferencia entre un yoga y una actividad física más occidental, como la tenemos conocida nosotros acá. Amigos de Loca Pasión, los invitamos a ustedes también a que practiquen el yoga péndulo aéreo, los esperamos en Unati Yoga, en Chía, bienvenidos todos, gracias. Ya vieron también que se requiere equilibrio, también se requiere cierta concentración y también mucha elasticidad al momento de subirse a estos columpios aquí en Centro Chía. Cordialmente invitados, éguense la rodadita aquí a Centro Chía, también el municipio de Chía, que también tiene unos alrededores impresionantes y unos paisajes hermosísimos para alguna tarde en familia. Ya para despedirme, les recuerdo nuestras redes sociales, Y allí nos pueden contactar, sugerencias, invitaciones y también si ustedes quieren pertenecer a LP Crónicas y mostrar su historia de vida y su historia deportiva, no lo dude, escríbanos y con gusto nosotros estaremos en contacto con ustedes. No se pierdan todas las notas de LP Crónicas de lo que resta esta semana y la siguiente y todo el final de año. No se pierdan LP Crónicas por Claro Sports Colombia. Chao. Chao.